Bueno, nos encontramos aquí en la sede de inspección, en el patio de la Escuela Reconquista. Estamos con el señor Héctor Arguello, que acaba de finalizar una reunión con los docentes. Coméntenos qué se trató en la misma. Bueno, hemos venido a inspección por órdenes, no es cierto, de las autoridades gremiales del OPC. Lo que traemos acá, no es cierto, un petitorio que se lo hemos hecho expreso a la señora inspectora Nila Barbero, zona 2220, nos ha abierto su puerta y nos ha atendido muy bien. Nuestro reclamo fundamental es que el gobierno ajuste inmediatamente esas devoluciones que tiene que hacer a docentes que no le correspondía descontarle sus haberes por día de paro, porque no habían estado trabajando y le descontaron. Y hay docentes que estuvieron presentes en la escuela y también les descontaron. O sea, es totalmente injusto y queremos que inmediatamente restablezcan su sueldo. Porque decir mil, mil doscientos pesos, ochocientos pesos, es muy mucho dinero hoy, porque con ese dinero se pagan las facturitas de luz que han venido con aumento, se tiene que pagar el teléfono que viene con aumento y se tiene que pagar todo lo que viene con aumento. Por esa razón estamos enojados con el Ministerio de Educación. Tal vez el Ministro no tenga la culpa. Hay una segunda línea que es la que hace los descuentos, hace los recibos, y no han controlado o lo han hecho a propósito, entre comillas. Y si no hay responsable abajo, hay un segundo jefe que tendría que haber controlado lo que se estaba haciendo. Y no lo ha hecho, porque si no, no tendríamos esta movilización de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, porque no se han ajustado realmente los sueldos como tenían que ser. Bien. La mayoría de los docentes de acuerdo con esto que me está informando, pero la pregunta es, ¿por qué había docentes reunidos en la municipalidad y no están todas acá? Bueno, había un delegado escolar que representa una lista pluricolor, lo hizo en la plaza, eso hace que, dos puntos, no tengan la cobertura gremial. Si esos docentes les pasaba algo, y lamentándolo mucho la cobertura gremial, es visitar a las autoridades de educación. La señora inspectora es autoridad de educación, y por eso estamos acá haciendo el planteo. Bien, bien. Bueno, vamos a dialogar entonces con la inspectora Anilda, para que también nos deje su opinión al respecto. ¿Qué tal? Hola, sí, buenos días. No, creo que es un reclamo más que justo. Casualmente, a nivel administrativo, hay una nueva modalidad de la manera de registrar este tema de los paros, y que en el caso de los directivos de la escuela, tenían a su cargo la carga de estos datos, y que se realicen vía web, eso significa celeridad, pero también tenían que ser revisados. En mi caso, me correspondía a las escuelas rurales personal únicos realizar esta carga, y bueno, se han encontrado múltiples errores, pero de nuestra parte uno se queda tranquilo porque ha hecho bien el trabajo, pero mientras tanto ha habido muchas dificultades. Y también insisto en que el gremio también tiene que trabajar con las autoridades la forma en que se realizan estos descuentos, también tendrían que haber dialogado con respecto a esto. No tenía que ser así, como tan rápido, en el mismo mes, cambiar el cronograma de pagos para poder hacer los descuentos. Es como que también esto genera malestar, ¿no? La forma en que se hacen los diálogos, la forma en que se generan las negociaciones. A raíz de todo esto, ustedes ya tienen decidido cuándo se va a hacer un próximo paro, una próxima asamblea, ¿tienen pensado ya eso? No, no hay nada decidido. Hoy, este día viernes a las seis de la tarde nos reunimos y de ese dictamen que salga de los compañeros que nos reunimos esta tarde, en las seis de la tarde en Pilar, el día lunes se va a analizar si hay paro o hay asamblea o no hay medida de fuerza. Hasta ahora da todas las condiciones para que haya alguna medida de fuerza. Gracias. 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 Gracias.